Yo esperando el momento Quedan solo algunos momentos para romper el tiempo y verte llegar Y de nuevo ver en mí tu reflejo que me invita a bailar por la eternidad Volverás Ya me lo has prometido, estoy seguro, sé que vendrás Volverás Tu risa es en mi oído y tu fragancia nunca se irá Cambiarás Los días que han dolido y los recuerdos malos se irán Cambiarán Las noches que he perdido, tu amor mi compañía será Hoy te lo digo y no te miento Entregarme es lo que quiero, en tus brazos voy a estar Y sé que esto solo es un fragmento para todo lo que siento Pronto frente a frente te voy a cantar Y de nuevo ver en mí tu reflejo que me invita a bailar por la eternidad Volverás Ya me lo has prometido, estoy seguro, sé que vendrás Volverás Volverás Siempre he sabido Siempre he sabido, tú volverás Tú volverás Tú no tardas, sé que vienes Y qué importa si otros piensan que estoy loco Por quererte Por quererte Hoy me convenzo por completo Tú mi amado, sé que vendrás Ten por seguro, yo te espero Es mi deseo, tú volverás